Hoy quisiera hablar de algo de lo que ya he hablado antes, pero que es muy interesante y que sale a colación, porque en uno de los mensajes que me dejaron en la parte de abajo de estos videos, me pueden dejar mensajes, a una persona muy amable me dejó un mensaje en el que incluía dos artículos. Me lo dejó en el video de cálculo funcional. Me dejó dos artículos muy interesantes. Uno de ellos, el de la teoría de los ahorros de Ramsey, pues obviamente ya lo conocía. Bueno, no obviamente, pero ya lo conocía porque es un artículo muy citado y que aparece en castellano, en español, aparece en esta compilación de Amartya Sen, que se llama Teoría del Crecimiento, Economía del Crecimiento. Es el volumen 28 del Fondo de Cultura Económica, Lecturas de Economía. La traducen mal. En inglés es una teoría matemática del ahorro. A mathematical theory of savings. Sería en inglés. En español lo traducen como crecimiento óptimo por razones que se me escapan. Utiliza el cálculo de variaciones, este libro. Para conocer más del cálculo de variaciones, siempre recomiendo este libro que está en... Este está en alemán, pero hay traducción al inglés. Variaciones Rechnung de Bolsa. Lo malo con las traducciones inglesas es que siempre están expurgadas. Este libro tiene, como pueden ver, es grueso. Tiene cerca de 700 páginas. La traducción al inglés no llega, creo que ni a 300. Está expurgada, como todo lo que hacen los gringos. Los ingleses todo lo expurgan para que sus mentes no se llenen de la basura de otros lados. O de lo bueno que hay en otros lados. Así es eso. Esperemos que los traductores al español no tengan esos pruritos. Bien, el cálculo de variaciones. El cálculo funcional. Me gustaría comenzar esta charla hablando sobre algunas precisiones terminológicas y dando algunos datos fundamentales acerca del cálculo funcional. El cálculo funcional no es lo mismo que el cálculo de variaciones. Me gustaría comenzar con una analogía. Cuando nosotros vemos el cálculo diferencial e integral de funciones, generalmente es cálculo diferencial e integral de funciones entre espacios aritméticos. La idea fundamental de la matemática del siglo XX es la de transformación. Una función entre espacios aritméticos. Y aquí por espacio aritmético vamos a entender un espacio de números. Un conjunto de números es lo que llamamos un espacio aritmético. Como los números reales, los números enteros, los números complejos, los números hipercomplejos, los números de Comer. Cualquiera de esos números forman un espacio aritmético. Y generalmente el cálculo diferencial e integral se construye entre funciones que se dan entre espacios aritméticos. Una función, de acuerdo a la definición más trivial que conocemos, es una correspondencia entre dos conjuntos aritméticos. Dadas esas funciones, nosotros construimos las nociones de cálculo diferencial introduciendo la definición de derivada mediante un procedimiento de paso al límite y calculamos también, construimos también el cálculo integral mediante un procedimiento de paso al límite de una suma. Eso es más o menos lo que se hace en el cálculo integral y diferencial. Vamos a pasar de nivel de generalidad, de nivel de abstracción. Imaginemos que cuando construimos el cálculo tenemos un nivel de abstracción. Vamos a pasar a otro nivel de abstracción. Ahora no nos van a interesar correspondencias entre espacios aritméticos, sino correspondencias entre espacios funcionales y espacios aritméticos. Tenemos una correspondencia entre un espacio de funciones, y cuando hablo de espacios de funciones me refiero a que no son números, son conjuntos de funciones. ¿Qué tipos de funciones? Así como los números pueden ser números reales, números complejos, etcétera, los espacios funcionales también se clasifican de acuerdo a las propiedades de sus funciones, de las funciones que los habitan, que los pueblan. Las funciones más sencillas son las funciones infinitamente diferenciables, y eso se llaman espacios C infinito. Los siguientes son los espacios de funciones n veces diferenciables, y eso se llaman funciones C a la n. Luego tenemos los espacios de funciones que tienen expansiones de Taylor, expansiones de McLaurin, expansiones de Lorentz, que se pueden expandir de alguna manera, que tienen un desarrollo en series alrededor de un punto, que son conceptos locales. Luego tenemos los espacios de funciones acotadas, como los espacios de Schwarz. Nosotros decimos que un espacio es un espacio de funciones de Schwarz cuando las funciones son acotadas en el infinito, por decir un número. Puede ser en otro parámetro, no en el infinito, sino en algún otro número, cero, veinte, no sé. Pero son acotadas cuando se aproximan a ese límite, a esa proximidad. Entonces se llaman funciones de clase cero de Schwarz. Cuando la función y su primera derivada está acotada en el mismo límite, se llama espacio 1.1 de Schwarz. Cuando la función está acotada en un cierto límite y la derivada está acotada en otro límite, se llama espacio 1.1 de Schwarz. Y así sucesivamente se van definiendo espacios de funciones. Los espacios de funciones generalmente se construyen como espacios vectoriales, por lo tanto tienen una norma y las funciones se denominan también vectores. Esas normas generalmente son integrales, integrales o diferenciales. Por lo tanto, para pasar al siguiente nivel de generalidad necesitamos ya saber cálculo diferencial e integral. Habíamos dicho, pues, que el cálculo funcional se construye cuando tenemos claro la idea de una funcional. Una funcional, como ya dije, es una correspondencia entre espacios de funciones y espacios aritméticos. Transforman una función en un número. Para poder pasar a ese nivel de generalidad ya necesitamos saber diferenciar y saber integrar al menos los conceptos elementales, la integral de Riemann, la integral de Lebesgue, etc. Incluso la integral de Cauchy, etc. La variable compleja. Entonces, ya tenemos, pues, nuestro elemento fundamental y es con el que vamos a construir el cálculo funcional. Las funcionales, como ya le dije, y lo reitero de nuevo, porque hay que recordarlo, acuérdense que en las taxonomías de Bloom la primera parte es aprenderse las definiciones, lo que él llama conocimiento. Entonces, hay que saberse la definición de funcional. Una funcional es una transformación o una correspondencia que se hace entre una función y un número. Esa regla se llama funcional. Es el punto de partida, el objeto sobre el que vamos a trabajar. Y vamos a construir sobre eso un cálculo diferencial e integral, pero en este caso para funcionales. Cuando se construye el cálculo diferencial de funcionales, se llama cálculo de variaciones. Cálculo de variaciones. Y es lo que se ve en el libro como este de bolsa. Cálculo de variaciones. Cuando lo reitero, el cálculo de variaciones es el cálculo diferencial de las funcionales. Cuando construimos el cálculo integral de las funcionales, pues ya tenemos algo diferente. Tenemos las integrales de Wiener, las integrales de Feynman, las integrales de Cecil David Moret o las integrales de Alice Rogers para espacios no conmutativos, para variables fermiónicas, variables no conmutativas. Todas esas cosas. Pero vamos al cálculo de variaciones. En el cálculo de variaciones, uno puede leer libros como este, que es un buen libro. El problema es que nada más se limita a lo más básico del cálculo de variaciones, que es la primera variación de la funcional. A la primera variación de la funcional se le conoce, pues, como la condición de extremo, porque se demuestra que la primera variación de una funcional nos da las condiciones de extremo de esa funcional. Nos dice qué curvas o qué funciones, porque podemos identificar una curva con una función, qué curvas o qué funciones hacen máximo o mínimo a la funcional. Esas son las variaciones, la primera variación, así se llama la primera variación. La primera derivada variacional o primera derivada funcional de la funcional se llama primera variación y nos da una condición de extremo que se llama ecuación de Euler-Lagrange. Euler-Lagrange la dedujo en mecánica a partir del principio de Hamilton, Euler la dedujo en matemáticas, por eso se llama ecuación de Euler-Lagrange. Euler-Lagrange la deduce en lo que se llama memorias taurinesias, sus primeras memorias que escribió cuando vivió en Italia. Esa es, pues, la primera condición que se encuentra en los libros y eso es lo que tratan estos libros, tratan casi siempre de la primera condición. Para obtener esa condición, la condición de Euler-Lagrange, la ecuación de Euler-Lagrange, se utilizan varios supuestos. Uno de ellos es el de que se considerarán variaciones con puntos fijos. Imagínense que tienen dos puntos fijos, aquí están los puntos fijos y entre ellos, cuántas curvas podemos trazar. Ese es el primer problema y el más simple del cálculo de variaciones. El segundo problema es cuando los puntos no están fijos, sino que los hacemos variar. Cuando hacemos variar los puntos extremos, encontramos algo muy interesante, sobre todo cuando lo interpretamos desde el punto de vista de la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, encontramos lo que se conoce como condiciones de contacto o en el cálculo de variaciones se les llama condiciones de transversalidad. Las condiciones de transversalidad o condiciones de contacto nos llevan a una teoría muy importante de la mecánica, que es la teoría de las transformaciones canónicas. Por eso estamos en otro nivel de generalidad. La primera variación de una funcional nos provee de todo eso. La segunda variación nos va a llevar a, nos va a abrir espacios nuevos de conocimiento. Porque si bien ya tenemos la condición de extremo, nos gustaría saber cuándo ese extremo es un máximo o es un mínimo. Si estamos en un máximo local, imagínense una curva así, pues tiene muchos máximos, pero se llaman máximos locales. Cuando tiene el más grandote de todos los máximos, se llama el máximo global. Y lo mismo los mínimos, el más pequeñito de todos los mínimos se llama el mínimo local, el mínimo global, perdón. Nos gustaría saber cuándo encontramos eso. Para eso necesitamos la segunda variación. Se calcula la segunda variación y aquí es donde viene lo interesante. Para poder llegar a lo que se conoce como condición de legendre de la segunda variación, necesitamos introducir lo que se conoce como transformación de Jacobi. La transformación de Jacobi nos da precisamente las condiciones necesarias y suficientes para llegar a la condición de legendre. Todo esto es muy interesante. Si quieren saber algo más allá de lo que les enseñan en los libros de texto muy malos, porque hay libros de texto muy malos, sobre todo los de mecánica clásica a nivel intermedio o a nivel superior. El Goldstein trabajan los problemas variacionales de una manera muy elemental. Únicamente ven la primera variación. El de dinámica clásica, una perspectiva moderna de Sudarshan y Mukunda, emplea el sí de manera explícita lo que se llama principio de Weiss, que es un principio para trabajar problemas, como ya lo mencioné, problemas variacionales con extremos variables. El más sencillo es con extremos fijos, luego viene el de extremos variables, luego viene el problema variacional con condiciones de contorno o problemas isoperimétricos o problemas de Lagrange. En esos, aparte de la variación, necesitamos que cumpla una condición. Por ejemplo, un problema de calcular el área máxima. ¿Cuál es el área máxima? Que una curva cerrada, imaginemos una curva cerrada, ¿cuál curva cerrada nos va a dar el área máxima? ¿Qué forma le debemos dar a esa curva para que el área sea máxima? Bueno, pues eso se resuelve con lo que se conoce como multiplicadores de Lagrange. Y esto también tiene un gran impacto en la economía, porque en la economía, obviamente, aparecen muchas funcionales. Cuando expresamos el ahorro, la función de crecimiento, el trabajo, la producción, etcétera, generalmente aparecen condiciones con integrales. Obviamente, cuando ya pasamos de la economía marxista, de la economía verbal, cuando ya no nos estamos contentando con hablar de la caída del capitalismo en algún punto, quién sabe dónde, y tratamos de realmente calcular hacia dónde va un sistema económico, cosas muy complicadas. Y a ese sistema económico le integramos un montón de cosas, como por ejemplo, qué pasa si hay bombas termonucleares, cómo se altera la economía si cae una bomba termonuclear en China, cómo se altera la economía si México se hunde, cómo se altera la economía debido al calentamiento global, el famoso modelo de North House, el famoso modelo integrado económico y climático de North House, que es una integral que se extremiza y que nos permite conocer qué va a pasar, cómo podemos especular, cómo puede ir bien si se calienta el planeta, a quién le vendemos qué. Bueno, esa es la economía, la economía marxista, la economía verbalizada, la economía que espera la caída del capitalismo y que pretende redimir al hombre. Bueno, eso es una antigüaya del siglo XIX que no entiende nada de lo que pasa y los que la siguen son eso, antigüayas. Entonces, bueno, para aprender cálculo variacional uno puede hacer uso de la enciclopedia que tengo acá atrás, la enciclopedia universal ilustrada, así se llama, europeoamericana de la editorial Espasa Calpel, el artículo variación está en el tomo 67, página 31 hasta la página 56. El artículo es muy bueno, el artículo es muy bueno, el artículo contiene prácticamente lo que les he platicado, extremos, el problema más simple del cálculo de variaciones con extremos fijos, el problema del cálculo de variaciones con extremos variables, la condición de transversalidad, porque miren, vean, cuando nosotros hacemos el movimiento en los extremos, estos puntos también están describiendo una curva. La curva que va entre los puntos, la curva que une los puntos y la curva que está acá son transversales. ¿Cuáles son las condiciones, pues, de transversalidad? Pues, las que surgen de la primera variación, más los términos en el contorno. Estos son los términos en el contorno, para decirlo rápidamente. Si quieren ir a algo que no sea tan operativo, pueden leer este, que se llama el cálculo de variaciones global, in the large, the calculus of variations in the large, de Marston Morse. Este es un buen texto, pero sí, obviamente, ya requiere que hayan asimilado textos previos, que ya conozcan, digamos, operativamente el cálculo de variaciones, que sepan qué se puede hacer con él. Entonces, sí, ya pueden demostrar teorías más generales, globales, globales. Ahí también encontrarán, pues, la condición de Bagestras, la teoría de los campos de extremos de Hilbert, el famoso invariante de Hilbert. Siempre se me hace extraño que el invariante de Hilbert adquiere su significado de las demostraciones rigurosas que hace Hilbert sobre sus propiedades, aunque ese invariante apareció, primero que nada, en la mecánica. El famoso invariante de Hilbert no es otra cosa que esa condición de contacto de las transformaciones canónicas, pero vista desde otra perspectiva. Muchísimas gracias. 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 Gracias.